¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí con Camilito, hola Camilo, hola. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos en una entrevista, Camilo, de vida, ¿por qué eres tan tonto? El de que te iba a matar la cabeza, no, ni matar la cabeza. Matar la cabeza. La cabeza a mí tiene vida. Te iba a reventar la cabeza porque me he despertado pronto y me llamé ya para el lado. Claro, si eres tonto, eres tonto, Camilo. No hay otra. Pero te lo perdono, ¿vale? ¿Veo esta mano? Sí, es para saludar. Vamos a empezar con el vídeo de los balísticos Hoy vamos a hacer un adivina de futbolistas de pequeño Pero del clásico, ¿vale? Vamos a hacerlo del clásico, del gran partido de ayer Que ha habido muchas polémicas Pero bueno, ¿cómo lo viste tú? Lo vi jodido Muy, muy jodido Y de que tenían comprado el árbitro Bueno, los dos equipos han tenido sus cosas Pero bueno, yo soy neutro Yo soy neutro, dos equipos tenían sus cosas Y los dos tuvieron sus fallos Así que para mí el 2 a 2 estuvo bien No pido más Pero bueno, dejando ese tema atrás Vamos a hacer el futbolista de pequeño, ¿vale? Pero versión Barcelona tras Madrid El clásico Así que espero, Camilo, que tú pierdas Porque si pierdes, tendrás un castigo, ¿vale? Yo tengo... A mí el pequeño me solía decir que tenía siempre un as en la manga Ahora mismo no lo tengo porque se me ha perdido la carta ¡Qué chiste más malo! ¡Qué chiste malo! Dicho todo esto Vamos a empezar con el vídeo Pero antes, si os gusta este tipo de vídeo y demás Apoyaros con un buen like Suscríbete para no perderte ningún vídeo Recordad que hay un sorteo activo Abajo en la descripción está el link En el que se sortea 3.600 euros Así que ya sabes Que es muy sencillo Abajo está el link donde explica todo Y no te lo pierdas Y chicos y chicas Antes de comenzar y empezar con todo el vídeo Y la locura de que Camilo va a perder Os recomiendo una cosita En el clásico hubo un montón de polémica Y con OneFootball te puede saber todo Es que lo sabe todo Todo de todo Si es polémica, si no, lo que pitaron, lo que no pitaron OneFootball te da toda la información Camilo se puso ayer hasta las 4 de la mañana Viendo OneFootball Porque te pone toda la información al momento Es increíble Así que ya sabes Abajo en la descripción tenéis un enlace totalmente gratuito Para todo el mundo Para todas las cosas Y para todo Es que os sirve para todo Así que os lo recomiendo OneFootball abajo en la descripción Vale Camilo ¿Estás listo? Listo ¿Estás listo? Listo ¿Seguro? Sí Vale, pues comienza yo Vale Pues comienza yo Yo tengo unos cuantos aquí, ¿ok? Ajá Eh... Tengo del Barça y tengo del Madrid Voy a empezar uno del Barça facilito Facilito Míralo por aquí Ahora mismo te entras por pantalla Jajajaja ¿Por qué te ríes? Esa sonrisa Ese pelito Con el escudo del Barça Hombre, puede ser el pequeño que jugar al Barça y después se fuera Yo creo que empieza por la P Puyón No, Puyón se ha retirado Yo sé quién es ¿Y quién buscó esto? Yo sé quién es ¿Tú sabes quién es? Piqué Sí Es Piqué Es Piqué ¿Vale? Primero acierto para Camilo Así que Camilo Esto es todo Tengo uno Tengo uno que es difícil Bueno No es difícil ¿Vale? Porque en la carita se le meto un poquito quién es ya Ah, bueno Ahora mismo lo estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Tía Eh... Uy, este es difícilillo, más o menos Es fácil A ver, pues que me estoy pescando con el equipo Yo creo Creo Tengo uno Es joven ¿Verdad? Hombre, ah, ah, sí Eso son fotos de pequeño Es que es joven actualmente, ¿verdad? Sí, claro Vale Del Mallorca ¿Y a quién fichó el Madrid por el Mallorca? Yo qué sé ¿Ascensio? ¿Marco Asensio? No No ¿Tú quién es? Francisco ¿Cómo haces? Vale, había aceptado, ¿eh? Eh, eh, eh Uno a uno, ¿eh? Uno a uno Uno a uno Yo te lo puse fácil, en realidad, ¿eh? Yo te lo puse muy fácil Bueno Te lo voy a complicar un poquito más Aquí más pantalla tienen otra imagen ¿Quién es? Oh Tía Oh Te lo voy a complicar, ¿eh? Ahí va A ver, Figgs, a ver Me acabas de matar ¿Quién es ese? Ah ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es cuando en el Barça ahora, van? Oh O en el Madrid Son de esos dos equipos ¿Barça o Madrid? A ver, déjame ver la imagen, bien No, no, mira Si al final vas a ver si tiene un moco o no Y tanto zoom ¿Qué? No, no Por mucho que levante el moco Por lo que veo Ojo El hijo de Messi se parece un huevo Yo ya De pequeño De hijo de futbolista, no sé Es Messi Pues sí, es Messi Por si era más fácil, tío Era más fácil ¿Qué va? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, y lo reconocí porque Su hijo ¿Y la cara? No, y lo reconocí porque su hijo Es idéntico Yo pues por la cara yo lo reconozco, tío ¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía Te vas a cagar con esto, ¿vale? Vale, te toca a mí, ¿no? Sí ¿Estás listo? Sí Bueno, que tiene que estar listo soy yo, ¿no? ¿Estás listo, Figgs? Sí, estoy listo Espérate, la perdí, espérate Aquí ¿La perdí? O O la paloma O la paloma Ahora mismo estáis viendo la foto, ¿vale? En pantalla Vale Y es Ahí está Pues es facilísima, tío Es súper fácil Pero es el más fácil posible Chicos, yo creo que es Delantero centro del Barça ¿Verdad? ¿Quién lo andaba? Portero del Madrid Mierda Sí, es fácil, tío Es que es facilísima Vale Te voy a complicar un poquito más, ¿ok? Con esta te va a costar Y a ver, ¿dónde está? Vale Lo tengo Ahora mismo lo tendréis por pantalla Y Mi foto es esta Es lo que Es lo que creo que he visto Y yo, si ese puedo ser yo de pequeño en la comunión No Te digo el nombre Y de ahí sí Es él No puede ser Te has revertido Me he matado ¿No sabes quién es? No Pues yo menos No es ningún jugador El es tú de pequeño El es tú de pequeño Es un jugador Digo, Camilo, ahí Venga, tú puedes, Camilo Vamos No puede ser Espérate Jugador Blanquito del Barça A ver si no puede ser Porque pilló color Bueno, sí Ah, no Antes salió Y que tampoco Sabes que se puede tomar el sol y ponerse moreno Bueno, no Me ha enseñado esa letra Que el único blanco De por vida Puede ser Es iniesta No Igual se quedó calvo No, no sé Es que me ha jodido Las cosas de pequeña, pequeña, pequeña No es pequeña, pequeña, pequeña Yo te digo quién es Oye, si Hostia Fix, un poco más Y pones la foto de un parto, cabrón Busqued No ¿Quién es? Fix Al igual es del Madrid Tony Cross Joder Tony Cross Ha fallado, Camilo El primer fallo, Camilo Ha fallado Ha fallado Ahora este Voy ganando Ahora este Cristiano Ronaldo Por la mierda, no Yo no juego más Ahora Este te va a costar Vamos Este No se me va a dar ahora mismo en pantalla V Cristiano Ronaldo Yo ya sé quién es A ver Hostia Hostia Es un poco feo No doli en la pantalla Porque puede que salga el nombre Es un poquillo feo Hola chaval Vale Vale A ver No hay ninguno No, espérate Espera O es un manzana Espérate, espérate, espérate Del Barça tengo un posible Y del Madrid tengo otro posible Pues di uno a uno Y descarta No, no Si dice uno Agur ¿Es posible que haga bien si hago así? Si digo que hay uno posible en un equipo Muy bien ¿De qué? Claro, porque solo hay dos equipos Fix uno de base y otro de Madrid Has de ir bien por narices Vale Gracias Yo voy a decir que es Lucas Vázquez ¿Quién es? ¿Quién es? Dani Ceballos Tío, pero si se lo juega el tío ¿Ese todavía está en el Madrid? Sí ¿Pero qué está? ¿De lo coge pelota? No sé Pero Bájese Ese está así con telarañas en el banquillo Ahí ya Sí ¿Ese qué es? ¿El que da el agua Cuando uno de los jugadores se acerca al campo? Sí Porque otra cosa es que no lo he visto Yo creo Camilo Yo creo Que vamos a tener el empate Vamos a dejar el desempate Para otro vídeo Vale ¿Vais a acabar en empate? Como el Barça y el Madrid ayer Claro Y hemos quedado en empate ¿Casualidad? No lo creo Así que chicos Ya sabéis Si os gustó el vídeo Voy a darle un buen like Suscríbete Si no te has suscribido Para no perderte ninguna locura Ninguna de las cosas Y ya sabes Abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Por Facebook Empezaré a hacer unos directitos Muy guapos Muy frescos Dentro de poco Pero bueno Ya nos iré avisando Por las redes sociales Así que nada chicos Un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!